Estuvo perrón tu comentario, mi queridísimo Alex, pero también ha llegado el momento, señora, de empezar la semana haciendo algo que no solamente vaya a conquistar los corazones, sino el paladar exigente. Está con nosotros Leonor Hilda Celis, le damos un fuerte aplauso, bienvenida a la cocina de Giros Michoacán. ¿Cómo estás, Leo? Gracias, ¿cómo se? Muy amable aquí, aceptando la invitación del canal y feliz de estar aquí con ustedes. Al contrario, nosotros, de aprender de ti, por ahí me dijeron que cocinas de forma extraordinaria, que eres muy buena para la gastronomía, pero desconocemos qué es el aporreado, Leo, platícanos qué es. Mira, Monse, el aporreado es un platillo típico de la tierra caliente michoacana, generalmente se consume en la parte, en el sureste del estado o en la zona de Apatzingán, es muy conocido en Apatzingán como aporreadillo, en Huetamo lo conocemos como aporreado. Eso justo te quería platicar, ¿cómo le digo? ¿Aporreado, aporreadillo? ¿Depende la zona? Depende la zona, pero es el mismo platillo, la preparación es similar y el sabor también, ¿no? Entonces, hay distintas carnes de lo cual se puede hacer el aporreado, como es la res, como es el venado, pero lo más usual y lo más fácil de conseguir es la carne de res, ¿no? Oye, y justo me gustaría que nos asesores con los ingredientes, ¿qué necesitamos? Mira, pues aquí te traigo una muestra de lo que vamos a ocupar para guisarlo el día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la carne de la cecina, que es un corte de res de la parte trasera de la res, secada, deshidratada al sol, con sal, evidentemente, y esta carne, de ahí deriva el nombre, aporreado, porque se golpea, se aporrea. Claro, claro. Bueno, rudimentariamente era con piedras, ¿no? Ahora puede ser en un trozo de madera cubierto con acero inoxidable, que es como lo hacemos ahí. De acuerdo. Generalmente en algunos lugares, en tierra caliente. Esta carne, así como esta, se asa algo mal. Ahorita no lo vamos a hacer de esa manera, porque pueden haber las complicaciones de traernos y el tiempo en televisión. Exactamente. Pero una vez que se ha asado, se aporrea precisamente y se desmenuza y tenemos como resultado esto. Esta es la carne ya desmenuzada, pasada por el proceso, exactamente, ya la podemos proceder a guisarlo, ¿no? Muy bien. Tomates, tomates, chile serrano, huevos, una pizca de sal, ajo y comino. Fantástico. Oye, ¿para cuántas personas nos va, sobre todo, a rendir? Mira, aquí vamos a tratar de hacerlo para unos tres, cuatro platitos de aporreado, que es lo que, bueno, una familia estándar o de buen diente puede degustar, ¿no? Entonces, lo ponemos a, no sé si ya sea tiempo de que lo ponemos a preparar para en el siguiente espacio que podamos verlo. Ya están previamente lavados. Aquí, evidentemente, bueno, estamos en una, hay que guardar las medidas de higiene necesarias, estando en la contingencia, como estamos ahorita, se pone a cocer el jitomate, el tomate y el chile verde. Bien. Una vez que están cocidos, pues, ya. Una preguntota, veo que estás sobre todo usando chile serrano. Así es. ¿Qué chiles podría, si no tengo serrano, cuál podría ser, Leo? Tal vez chile guajillo, si se quiere un aporreado rojo, ¿sí? Ah, mira. Que sería, ya, este, sería otros ingredientes, que serían el ajo, la cebolla, tal vez, pero, este es un aporreadito que se va a guisar en salsa verde, ¿sí? Y fácil de hacer en casa, ¿o no? Tiene cierta complicación por la cuestión de la, de la machacada de la carne, ¿sí? La aporrea de la carne, que bueno, hay que ingeniárselas, ¿no? Pero las amas de casa somos muy, muy inteligentes y somos muy creativas al momento de hacerlo. Entonces, podemos utilizar un molcajete, podemos utilizar cualquier cosa que, que nos permita aporrear la carne, ¿sí? No me dejarás mentir, la gente del sur tiene mejor paladar. Perdón, con todo respeto, pero la gente del sur sabe muy bien combinar ingredientes, sabe muy bien cuando está una carne bien hecha, la cocción, los ingredientes, saben muy bien ustedes buscar el balance. Pues sí, creo que Monse es una naturaleza muy propia de la tierra caliente, donde se guisan platillos muy ricos, muy variados, que son aceptados no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Hay gente que viene a comer, ¿no? Rico a Michoacán. Claro. A Michoacán y, bueno, Michoacán es muy rico. Es muy vasto. Es muy vasto. Están por zonas muy, muy, muy definidas, ¿no? Oye, fíjate que normalmente, por ejemplo, cuando tú vas a Monterrey, cuando tú vas a Nuevo León, ¿no? Normalmente también tienen muy acostumbrado el desayunar la machaca con huevo. Ajá. O en parte del norte de nuestro país. ¿Es parecido el aporreado a la machaca con huevo que comen en el norte? Ah, ligeramente, pero pues no. Tiene ahí su diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Aquello es muy batido. Ahorita, cuando procedamos a guisarlo, hay técnica o hay una tip que es importante seguir, que es no mezclar, no mover demasiado la comida para que no se bata. Entonces, quede el huevo después muy incorporado a la carne, pero le da un sabor, es mejor. Y a la vista también es más atractivo. Justo, que sea más atractivo a la vista, porque cuando está como batido hasta le dudas en probarlo, ¿no? No, no, hay que, de la vista nace el amor. Obvio. Y lo mismo sucede en la cocina, ¿no? Fantástico. Oye, Leo, quien quiera conocer todas aquellas recetas que tú llevas a cabo, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo? Mira, nosotros tenemos la suerte de estar aquí arraigados en la ciudad hace más de 30 años, con un negocio, ¿puedo decir el nombre, Monse? Por favor. Fonda Marceba, que estamos ubicados en dos domicilios, en la calle de Abasolo, 455 en el Centro Histórico, y en el Libramiento, en Mariano Quevedo, número 17 del fraccionamiento Michelena. Nosotros fuimos, no diré que fuimos de los que picamos piedra, fuimos pioneros, junto con una señora que también ya guisaba aquí de comida de tierra caliente. Entonces, dimos a conocer mucho lo que era la gastronomía del sureste de Michoacán, ¿no? Hay otros platillos muy ricos, que si después tengo el privilegio de ser invitada nuevamente, se los podremos mostrar con mucho gusto. ¿Y ahorita tienen servicio a domicilio? Sí. ¿O les pueden hablar y pasar a recoger? Nos pueden llamar, pueden pasar a recoger, podemos llevarlo a entregar, claro que sí. Nuestra carta se reduce un poquito a los platillos más importantes o más representativos del negocio, que es entre ellos el aporreado, evidentemente, ¿no? Tenemos que probarlo, ¿eh? Claro que sí. Oye, pues vamos a hacerle una pequeña pausa a la gastronomía, Leo. Y, ¿qué te parece si vamos a checar los horóscopos? ¿Qué signos zodiacales? Aries. Aries. Bueno, pues se me hace que estás de suerte el día de hoy, ¿eh? Espero que los astros me beneficien. Vas a ver que sí. Muchas gracias, Monse. Al contrario, es tu casa. Muy amable, gracias. Y vámonos ahorita con Katy Quintero, que precisamente nos va a acercar a los signos zodiacales. Vamos contigo, Katy. Ah, mira, estamos platicando, nos agarraron, pero que sí, en la plática, señora, porque déjeme decirle que estoy en el lugar más cálido de la, bueno, de todo el estudio de Giros Michoacán, que es la cocina, disfrutando del aroma, sabores, texturas, por supuesto, de la mano de la experta, Leo. De verdad que platicame cómo va de avanzada tu receta, se me hace fenomenal la técnica, el tostado, el dorado y demás, pero tú platicale a las personas que están en casita, ¿qué llevas a avanzar? Bueno, aquí ya hemos avanzado un poquito en lo que estaba el programa en otros espacios, en otros segmentos, hemos freído la carne ya, la carne deshebrada, les mostraba yo el trozo de carne seca, esa previamente se ha asado en el comal, para facilitar el aporreado, lo que es, y posteriormente para deshebrar la carne, que es como ya la tenemos aquí. Ok, muy bien. Una vez que ha sido deshebrada, pues la doramos con aceite, aquí ya hemos avanzado, ya tenemos aquí la carnita dorada, enseguida vamos a incorporarle el huevo, los huevos que son previamente batidos, sin ninguna ciencia, no requiere. Con la misma cucharita no ocupa el batido. Con la misma cucharilla no ocupa más que incorporarlos aquí, revolverlos, para después incorporarlos a la carne que ya tenemos dorada y además caliente. Caliente. Es importante para que el huevo se cuaje luego, luego, y no se haga un batido. Leo, ¿qué tanto tenemos que cuidar la sal? Porque veo que al huevo no le pusiste sal, no le pusiste condimento de pimienta, ni mucho menos. Es el puro huevito al natural, porque la carne me imagino ya está salada, ¿verdad? Así es, entonces hay que cuidar un poquito eso, más bien ya cuando se está cocinando, se está hirviendo, podemos probarlo para ver qué tal está de sal. Hay gente que prefiere por el suelo no usar mucha sal, entonces es a gusto de la persona o de la familia, la costumbre de limitar, ¿no? Entonces evitamos y vemos, ¿no? Voy a mostrar aquí a camarita, voy a voltear un poquito la sartén para que vea. ¿Esta misma grasita es la de la carne o sí le agregaste grasa anteriormente? Sí, sí le pusimos aceite. Sí lleva un poquito de aceitito. Sí, 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 claro que sí. Podemos utilizar el aceite de oliva para las personas que dicen, sí se me antoja este tipo de platillos, pero en casa lo quiero hacer. Cuidar un poquito de aceite de oliva por cuestiones de salud. Por supuesto que sí, no varía gran cosa el sabor, que finalmente es la carne la que prevalece y bueno, la salsa mata mucho lo que es el sabor del aceite que se utiliza. Me encanta. O sea, el aceite derivado del aguacate también, ¿no? No creo que haya problema. Digo, en casa siempre lo hemos hecho con aceite de maíz o de carnaval. Sí, o el que tenemos a la mano, ¿no? Realmente no especificamos algún tipo de aceite. Ya una vez mezcladas las claritas, lo vacías cuando está espumoso. Así es. Que ya te das cuenta que realmente está tostado y la textura me imagino que es crocante, ¿verdad? Así es, es crocante la carnita. Entonces lo vaciamos de manera tal que tratamos de cubrir toda la carne. Ajá. Sí. Qué maravilloso sonido, ¿verdad? De la olla, de la casuelta chillando, dicen en mi tierra. Vamos a bajarle un poquito. Ajá. Para que no se queme. Ok. Lo retiramos un poquito. Hacemos como una torta de huevo. Como una torta de huevo. Que era lo que nos preguntaban los televidentes. Si realmente era muy similar al platillo típico de Monterrey. Este es distinto porque mezcla sabores en cuanto a chiles, ¿verdad? Así es. Y además no es tan batido. Procuramos y cuidamos de que no se bata para que a la vista sea atractivo, ¿sabes? Entonces cuidamos aquí, parece le bata un poquito de huevo. De huevo. Para que sea cubierta totalmente la carne. Entonces ahí una vez que está cubierto, volteamos la carne de tal suerte que podamos hacerlo en trocitos o enteros para que no se bata. Ok. La carne tiene que quedar cubierta con el huevito, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Sí. Sí se alcanza a apreciar. La torta de huevo encima de la carne ya tostada y seca. Sí, ahí lo estamos viendo. Vemos que lo esparces con cuidado por todo alrededor, pero sin mezclar, sin hacer un batidillo, ¿verdad? Así es. Eso se cuida para que tenga una buena vista y se antoje, ¿no? Que no quede tan batido. Aquí una vez así, por pedacitos grandes, tratamos de voltearlo, ¿sí? Ajá. Están solamente así. Sigue el huevo incorporado a la carne. A ustedes en casita se les está antojando. ¿Dónde podemos encontrarlos si se les dificulta hacerlo en casa? Claro que sí, con todo gusto. Estamos ubicados en la calle de Abasolo, 455, en el Centro Histórico, a unas cuadras, dos cuadras de la plazuela Carrillo. Y también en la calle Mariano Quevedo, 17, del presionamiento Mariano Michelena, aquí cerca de ustedes. Claro que sí. Por la Libramiento Sur. En cualquiera estamos atendiendo diariamente, de lunes a domingo, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Totalmente delicioso. Fonda Marceva, una de las mejores en cuanto a platillo y tradición, ¿eh? Porque no solamente son tus platillos, sino de verdad que no han probado los suchepos. No, no, no. Tienes una delicia y una variedad de sabores ahí en tu restaurante. Es que la cocina de Tierra Caliente es muy rica, es muy variada. Totalmente. Solamente lo que hacemos es dar un poquito de que se vea, ¿no? De ser vistos aquí en la ciudad. Vas a licuar jitomate con... ¿Puedes empezar a avanzar un poquito en lo que vamos a licuar? Para que las personas que están en casita sepan cuál va a ser el proceso en lo que igual licuas. Nosotros nos vamos a ir del otro lado del estudio, Leo, porque todavía tenemos una entrevista súper importante con un especialista. Presten mucha atención a la siguiente nota. Muy bien. Eso, ya estamos de este lado. Aparte, siento que es el día más feliz de mi vida, porque ustedes no lo saben, pero Marceba es el lugar favorito del mundo mundial. Así se las dejo. Tienen un queso, hijo, no, 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 espectacular. El aporreado sin duda es maravilloso, pero si los ocho... ¿Qué más tienen ahí en Marceba? Cuéntales. Ay, bueno, Fonda Marceba ya tenemos aquí más de 25 años en Morelia, entonces sí hemos detectado que hay platillos estrella. Entre ellos es el aporreado, el destinazo de puerco en adobo, que es frito de puerco. Un chepo, si tú quieres, que me decías, que te encantan. Deliciosas, deliciosas. Pipián. Me encanta. Que en Huetamo le llamamos chimpa. Hay que probar toda la carta. Oye, mira. Yo quiero que empiece a probar, Alex. Este está apenas hirviendo, pero acá ya tenemos uno ya terminado. Pásame la cuchara si quieres para servirte un trajito. Tú, adelante, vente, Monse Romero. Aquí tenemos para que le den el listo bueno, chicas. Ahí está. Chicos, traigo un frito azul el día de hoy. Y Alex, ahí está. Y no, pero bienvenido a tu programa. Ahí está. Permíteme, ya le sirvieron al más gordito. Ahí está. Ya le sirvieron al más gordito. Vienen más tortillas. Y están calientitas y todo. No te vayas, no te vayas. Nos vamos a llevar a esta tortilla. Tenemos un minuto para despedir. Permíteme. ¿Por qué? La verme las manos. Permíteme. Permíteme, permíteme. Oye, estas tortillas están calientitas y bien hechas, no como las de Anaí. No, por favor. No, por favor. Aquí sí podemos dar unas clases a Anaí, sin duda. Un platito por aquí. Mira nomás. Mira nomás. Que te lleve el sabor de onda marceba. No te pases. A ver, Gus, Gus. Yo sé que quieres. Venga, Gus. Gente, Gus. Que está pasado de lanza. Por el amor de Dios. Por favor, dale la mordida. Pues aquí todos en el estudio pueden venir a probar. La señora en casa tiene que probar esto. Queremos ver eso, Gus. De verdad, delicioso. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Tienes algún teléfono donde las personas en casa puedan contactarte? ¿Cómo no, Katy? Estamos en nuestros dos domicilios, en Abasolo 455, en el Centro Histórico. En el teléfono 312-1666, atendemos pedidos para llevar. También estamos ubicados aquí en el Libramiento Sur, en la calle Mariano Quevedo 17, en el fraccionamiento Michelena. Ahí con teléfono 316-9091, recibimos sus pedidos y los podemos atender con mucho gusto. También entregamos al oficilio. Muchísimas gracias, Leo. Cuando gusten, estamos para servirles. Qué placer tenerte aquí. Bueno, pues con esta información, déjenme, recuerdo que mañana tenemos una cita en punto de las 11 am, aquí en Canal 13, Michoacán. Nos pueden estar sintonizando. Mañana nos esperamos. Qué delicia, ya lo sabe. Cualquier cosa, estamos en Facebook, en Instagram o en WhatsApp. ¿O no, chicos? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Aplausos para los recorreros! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Aplausos a ustedes! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Gracias!